Música Música Levantate de mañana, mira que ya amaneció Música Música El padrino y la madrina Se fueron a bautizar Música Y el señor cura le dijo Su lema te vas a llamar Música 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 Hoy te vengo a saludar Música Hoy por ser día de tu cumpleaños Te venimos a cantar Música